Madre mía, capítulos que os traigo hoy Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo Pero puedo encima sin miedo equivocarme Que han sido uno de los mejores capítulos de todos De hecho esto, empiezo con el vídeo El episodio empieza cuando nos damos cuenta De que Bryce y Emma Lo han hablado durante todo este tiempo Desde que se fue normal Para que mamá no sospechaba Pero Emma aclara a tenerlo todo preparado Y pretenden incendiar el orfanato Para que mamá esté distraída Y así ellos puedan huir También bloquearán la puerta secreta Para que mamá no pueda informar a los demonios Y hacerles creer que ha sido solo un incendio Emma solo fingía tener la pierna mal Para poner en marcha el plan inmediatamente Rai todavía siguen con la idea de no poder huir todos Rai afirma que no solo hace falta el incendio para irte a la mamá Y se invierte encima un bote de gasolina ¡Gracias! 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 Afirmando Que él nunca le gustó leer y estudiar Pero solo lo hizo Para comentar su valor Él tenía planeado suicidarse Antes de encierre su entrega Y así ¡Joderles a los demonios! ¡Gracias! 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 Rai entrega un libro que hace llorar a Emma Prendiéndose fuego y deteniéndose de Emma Llamando la atención de mamá Emma le pide ayuda y ella usando el transmisor localiza al Ray y pide a Gisla que saque a todos los niños Y vemos como Isabella solo está interesada en salvar el cerebro de Ray Emma huye de allí y mamá usa el rastreador y encuentra la oreja de Emma en el suelo Y nos damos cuenta de que Ray aún está vivo La señal del transmisor era su oreja Emma había conseguido apagar el fuego justo a tiempo Emma tenía un plan desde el principio Después de darle un hostiazo a Ray le corta la oreja Y en realidad Norma ya sabía lo que Ray quería hacer Por lo que avisó a Emma Y te descubres que el paquete de la hermana Kron que había dejado en la mesa de Norma era una llave Pero sí que fue Emma quien provocó el incendio Afirmando que todos los niños ya sabían el plan desde el principio Porque Emma ficción en irse Y cuando fueron a ver a Kron los niños estaban espiando Mientras vemos en el orfanato Order y Isabella pierde la cabeza por completo Pero al parecer Phil se niega a dejar sola a mamá Y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo Capítulo 11 de The Proofis Muy probablemente el próximo capítulo sea el último Espero que os haya gustado Y por favor dadme un pedato de like Compartid en Twitter Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.